Hola Géminis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la lectura de la semana del 1 al 7 de febrero. Géminis, Géminis, antes que nada agradecerte por tu asistencia al curso, al webinar de El despertar de tu guerrero interior. Agradecer a todos los que me estás mirando y todos los que están apuntados. Para todo aquel que no llego a apuntarse que me estáis preguntando, vamos a sacar una nueva fecha, estate atento porque pronto lo vamos a empezar a publicitar justamente para hacer una segunda edición del webinar para este febrero. Ok, entonces tú en cuanto veas que ya te voy poniendo los links, ya te puedes ir anotando porque mucha gente parece ser que se ha quedado sin poderse inscribir porque tuvimos que parar en cierto momento el que te pudieras inscribir y ahora estamos abriendo esa nueva edición. Bueno, es un gol, es un gol, así es que apúntate. Géminis, Géminis, vamos a ver qué se viene para ti, como siempre, si te gustan estos vídeos, dame tu like. Suscríbete conmigo en mi canal de Telegram, en el canal de Telegram nadie puede ver tu, no es un grupo, es un canal, nadie puede ver tu teléfono. Tú te puedes inscribir y vas a recibir todo lo que yo te quiera compartir, como estos vídeos, otras informaciones y lógicamente lecturas que hago solamente en Telegram. Ok, yo te lo recomiendo bastante, sí, y vamos a empezar, vamos a empezar a ver qué cosas, qué cosas hay esta semanita. Entonces, Géminis, Géminis, las cartas me dicen que llega una especie de nueva vida para ti. Ok, me dice que es el momento de empezar a reconstruirse, empezar a, tal vez, empezar un nuevo trabajo, cambiar de trabajo. Me dice que es un momento de grandes finales, pero de nuevos comienzos también. Esto significa que, claro, para empezar una nueva cosa hay que empezar a terminar con otras. Me dice, no te, no te, no te emperrechines en que las cosas tengan que ser de una forma como tú quieres. No, dice, vienen contratos de trabajo para quien lo quiere. Viene también inicios con crecimiento, ¿vale? Y este crecimiento te da un trabajo o una actividad muy a pesar de la crisis que haya, muy a pesar de todo lo que está pasando allá afuera. Me dice que viene tiempo de darse cuenta, ¿sí? Y aferrarse y afianzarse con lo que el universo te trae. Dice que, tal vez, tú te sientas que la cosa puede ir mal en cierto momento, pero es porque las leyes y lo que pasan allá afuera no es como tú querías. Pero en realidad lo que me dice es que el universo te quiere traer cosas nuevas y diferentes y afortunadas para ti, ¿ok? Así es que si hubiese cualquier problema de aquí a esta semana, mirando para adelante, te va a venir una oferta o una propuesta, tal vez en tu mismo trabajo, tal vez en otro, ¿sí? Justamente para palear estas épocas. Y no importa que no sea justo lo que tú hubieses querido, tómalo, tómalo porque parece ser que va a ser bueno para ti, justamente para combatir estas épocas tan complicadas. Vámonos con temas del amor, a ver cómo está Géminis esta semana. Géminis, del 1 al 7, Géminis que busca el amor, que me dicen, ahí para mí hay una especie de retorno, sin querer queriendo se te abren las puertas de la oportunidad. Sí, vas a poder estar dándole una oportunidad al amor, ¿ok? Y me sale como una especie de persona o que retorne del pasado o que tú ya la conocías o la conocías. Esto puede estar sucediendo de forma bastante casual, ¿sí? Vicisitudes de la vida te llevan justamente a un momento de escoger, parece ser a la persona apropiada, momentos de victoria, momentos de pareja estable. Me lo describen o me la describen como una persona altamente inteligente, como una persona que es viva, rápida, mentalmente. Yo creo que te presenta como una especie, dice el guía, de gran reto intelectual. Siempre tiene la palabra perfecta, siempre tiene la frase ideal para ti. ¿Ok? Géminis, me parece un poco a ti tal vez, ¿eh? En ese sentido. Y me dice que va a surgir el amor, va a surgir esa posibilidad de pareja estable entre vosotros. Y es alguien que viene de tu pasado. ¿Ok? Venga, vámonos a ver qué pasa con una bendición para Géminis esta semanita. Una bendición para Géminis. Géminis, el amor, el amor que toca tu puerta, ¿vale? En un momento en el que a lo mejor te sientes que nada podía pasar, el amor toca tu puerta. Te dice justamente, te dice justamente que salgas de ese estado como de soledad, que es solamente una especie de máscara en la cual tú te, como que te escondes y dices, bueno, no pasa nada, nadie me quiere, mis amistades tampoco y tal. Y dice, no, sí que hay posibilidades, sí que puedes tener buenos amigos, sí que puedes tener una buena pareja, sí que hay gente que vale la pena a tu alrededor. Y va a ser justamente importante que tú veas las cosas de mejor manera, no las veas tan oscuras, no lo veas, es como que todo tiene dos lados, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Y tú me lo estás viendo con el vaso medio vacío. Y dice que esta semana te vas a dar cuenta que sí hay gente querida a tu alrededor, gente que lo puede dar todo por ti, que no necesariamente puede estar el 100% del tiempo, pero que te sientas feliz, que te sientas que las cosas sí que pueden funcionar y que puedes manifestar todo lo que tú estés deseando. Así es que hay gente que vale la pena muchísimo a tu alrededor, ¿ok? Venga, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahora con un mensaje de los ángeles para Géminis. A ver, ¿qué te dicen? Géminis. Ok. Me dice que esta semana te vas a sentir justamente con un gran poder para poder hacer cosas nuevas, para poder reparar aquellas que no estaban bien. Vas a tener una fuerza especial, vas a tener como una especie de automotivación. Déjate guiar por esto. No lo sofoques pensando luego y metiéndole tu mente diciendo esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. No. Déjate llevar por esa sensación bonita, esa sensación de que las cosas pueden salir bien, ese positivismo y ponte ya en acción. ¿Ok? Venga. Último, vámonos con lotería. Una lotería para Géminis esta semana del 1 al 7 de febrero. Dice, sí, esta es tu gran posibilidad, sigue tu intuición. Vámonos con un sí y no, así es que felicidades, ya sabes con quién compartir tu premio si te sale. Pregunta de sí y de no. Me dice que no es el tiempo correcto, que tienes que recabar como más información, ver muy bien lo que vas a hacer antes de dar el paso. Sería un no. Angelito mío, espero que tengas una muy bonita semana conmigo. Hasta otro vídeo. Te mando un besito muy gordito. Te veo en Telegram. Bye, bye.